en virtud del mandato constitucional. Ministro, ¿usted tuvo la reunión de gabinete donde Milley, supuestamente, según versiones, dijo voy a fundir a todos los gobernadores? ¿Dijo eso, Milley? Yo no te voy a decir qué pasa en las reuniones de gabinete. Claro, también, secreto, profesional. Porque la versión que surgió era que había dicho Milley los voy a fundir a todos los gobernadores si no me aprueban la ley. Yo creo que cuestiones de confidencialidad que obviamente no voy a revelar ni en casa. Mi mujer a veces me decía ¿Cómo está el cuiso? ¿Qué pasó? Y yo le decía, no, no te voy a contar. Y le daba mucha bronca. Entonces, a vos no te enojes, pero no te voy a contar. Pero lo echaron al ministro Guillermo Ferraro. Por eso fue muy llamativo. Hoy en primera plana de la nación está que el presidente echó a un ministro, ¿no? Por eso le preguntaba justamente a Cundido Libarona si el de infraestructura Guillermo Ferraro lo echó supuestamente por filtrar esto. ¿Por qué lo echó? ¿Por qué? La versión periodística es que difundió que mi ley en esa reunión de gabinete dijo, si no me votan la ley voy a fundir a todos los gobernadores. Otros dicen que habría sido incluso más fuerte que habría dicho, lo voy a hacer sangrar. No querés te diría yo qué pasó. Y dicen... No, claro. Por eso le pregunto al ministro porque dicen que el infidente habría sido Ferraro. Yo soy un Gil Bárbaro. Bueno, oíme, ¿te la hago corta? Sí. No se revela. En la prensa no siempre sale, así como en la televisión, la bondad de que a uno se le vean sus palabras. Bueno, y se trastocan cosas. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo digo en un diario País de España. Yo este año no voy a ir a Punta del Este después de 35 años porque tengo una casa que mira al mar donde veranean mis hijos, mis hermanos, pasamos todos juntos. La situación está mal en la Argentina. Hay pobreza. Y otro diario lo reproduce y dice me voy a Punta del Este porque hay pobreza como hace 35 años. ¿Entendés? Entonces la prensa no está buena. Dice a veces cosas que no son ciertas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero acá lo echaron al ministro, Madre Dios. No, no, no. Te estoy dando un ejemplo en general. Evidentemente no es cierto todavía. Te estoy hablando en general y vos no estás hablando de un caso particular. A ver, te estoy hablando de un caso particular. No está mal.